Ellos son, hay la alegría y mis penas Ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi bolo y mi agarra, mi vida entera Ellos son, hay la alegría y mis penas Ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi bolo y mi agarra, mi vida entera Que te baile mi mariolbo, porque hoy es tu cumpleaño Que te baile mi mariolbo, porque hoy es tu cumpleaño Si te para quererte hay mi volo, hay mi volo Días que naciste en este día tan hermoso Si te para quererte, ay mi bolo, ay mi bolo Si te para quererte, ay mi bolo, ay mi bolo Día rato naciste en este día tan hermoso Vila de mi casa, mi marido bolo La alegría de mi casa, mi niña gara Vila de mi casa, mi marido bolo La alegría de mi casa, mi niña gara Loca, 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 no importa amor Loca, 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 no importa amor Por mi marido bolo Loca, 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 no importa amor Loca, 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 no importa amor Por mi marido bolo Que yo me voy, que yo me voy Que yo me voy de cumpleaños Que yo me voy, que yo me voy Que yo me voy de cumpleaños De mi marido el bolo lo quiero tanto Que yo me voy, que yo me voy Que yo me voy de cumpleaños, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy de cumpleaños Que mi marido el dolor lo quiero tanto Ellos son la alegría y mis penas, ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi dolor y mi amara, mi vida entera Ellos son la alegría y mis penas Ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi dolor y mi amara, mi vida entera Que se baile mi marido el dolor lo quiero tanto Que yo me voy de cumpleaños Que se baile mi marido el dolor lo quiero tanto Que yo me voy de cumpleaños 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 Con tu querenme desespero Com tu le quieres papa en el bol Com tu le quieres mamá marida Com tu le quieres mamá maria Com tu le quieres mamá marida Ellos son mi alegría y mis penas Ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi bolo y me amará mi vida entera Ellos son la alegría y mis penas Ellos son el día y la noche con su estrella Ellos son mi bolo y me amará mi vida Esta es mi bolo y me amará mi vida Porque hoy es tu cumpleaños Que hoy es tu cumpleaños